Estimados hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México y hermanos de las iglesias hermanas que nos acompañan en esta ocasión, una vez más nos sentimos honrados de poder servirles, de poder llegar a ustedes con la conferencia del día de hoy, que esperamos, estamos seguros que será de mucha bendición para sus vidas. Voy a dar la palabra al presidente de la respetable Asamblea General, al pastor Adolfo Arias Job, para que él nos dé ese saludo a la Iglesia Nacional, a los que están aquí presentes en la sala de Zoom, y haga la explicación breve de lo que se trata esta conferencia. Después nuestro hermano Enoch nos dará los detalles de todo el programa de esta serie de conferencias que se han preparado para bendecir sus vidas. Muy bien, gracias pastor Edwin, muchas gracias. Y mis amados hermanos, muy buenas tardes. Agradecemos a nuestro buen Dios la oportunidad que nos da de poder saludarles una vez más, ya que Dios nos ha dado la oportunidad de estar en constante comunicación, en contacto con la Iglesia Nacional Presbiteriana de México a través de este medio, en diferentes actividades, conferencias, congresos. Bueno, y hoy uno más, uno más para la gloria del Señor, ¿verdad? Creemos que será de gran bendición a la vida de nuestros hermanos, a la vida de la Iglesia, en este tiempo que ahora estamos viviendo. Creo que uno de los temas que son de gran importancia, tienen que ver con la parte administrativa de recursos, y cómo administrarlos, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Mis amados hermanos de otras denominaciones, de iglesias evangélicas, que siempre están siguiendo nuestras transmisiones, tanto en México como en otros países de habla hispana, que el Señor les bendiga, y es un gusto saludarles, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Está con nosotros mi hermana Clementina, que es una parte muy importante en el desarrollo educativo de la Iglesia aquí en México, ¿verdad? Y ella de alguna manera ha caminado también, es de origen presbiteriano, ¿verdad? Ella ha caminado también de alguna manera con nosotros en diferentes actividades. Hermana Clementina, mucho gusto en saludarle, bienvenida a esta sala, ¿verdad?, y a participar en esta actividad de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Doctor Carlos, bienvenido también a esta actividad. Y hace un momento nos comentaba que usted nació de nuevo en la Iglesia Presbiteriana, pues hombre, sentimos mucha confianza en tenerle con nosotros, ¿verdad?, que sus bases, ¿verdad?, de fe, están en la Iglesia Presbiteriana. Pues bienvenido a México. Gracias. Bienvenido a México y a participar con nosotros en la Iglesia Nacional Presbiteriana. Mi hermano Enoch es el ministro de Recursos de la Iglesia Nacional, y entonces él ha tenido a su cargo la planeación de esta actividad. El hermano Enoch, pues le dejamos la palabra para que usted haga la presentación. Muchas gracias, Pastor Adolfo. Hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, estamos muy contentos porque hoy estamos enlazados a través de este medio. Estamos felices por tener aquí a nuestros hermanos, sobre todo al ponente, al doctor Carlos Vélez. Hermanos, en estos momentos en que nos encontramos con una incertidumbre financiera, la directiva de la respetable Asamblea General y el Ministerio de Recursos ha preparado una serie de conferencias. Esto con el propósito de capacitar a la Iglesia con principios bíblicos para evitar caer en estos tipos de crisis económica. Sobre todo, saber manejar las finanzas de manera exitosa. Al pensar en esto, en la situación que estamos viviendo como Iglesia Nacional, pero también como habitantes del campo nacional de nuestra República Mexicana con la pandemia, y viendo la necesidad que todo mundo está pasando, porque parece ser que esta pandemia provocada por el COVID-19, pues nos agarró a muchos mal parados. Y es ahí, al analizar estos temas, fue que resultaron, mejor dicho, resultó este ciclo de conferencias llamado Principios de Oro para el Éxito Financiero. Entonces, hermanos, por eso les invitamos a que sigan con nosotros. Todos los viernes del mes de septiembre a las seis de la tarde vamos a estar reunidos tomando estas conferencias, que estamos seguros, como dijo el pastor Adolfo, que va a ser de grande bendición para nuestra Iglesia. Hoy, por ejemplo, vamos a iniciar con la primera conferencia de este ciclo, Diez acciones emergentes para ganarle a la crisis. Diez acciones emergentes para ganarle a la crisis. Es un tema importantísimo. Es un tema interesante para la Iglesia. Confiemos en Dios de que también sea para ustedes así como para nosotros. Entonces, hermanos, bien, una vez más a este ciclo de conferencia y voy a darle el tiempo a nuestra hermana Clemen López para que ella nos haga el favor de presentar al doctor Carlos Vélez, ya que es parte de ese equipo de nuestro pandiario y ella conoce muy bien a detalle la preparación del doctor Carlos Vélez. Entonces, hermana Clemen, queda usted con la palabra para que nos haga el favor de presentar al doctor Carlos Vélez. Muchas gracias. Gracias, pastor Adolfo. Gracias, pastor Edwin. Hermano Enoch, muchas gracias también por la oportunidad de poder acompañarles también en esta capacitación como Ministerio de Nuestro Pandiario en México. Realmente estamos contentos y gozosos de poder tener ministerios amigos, aliados, como es Cultura Financiera, en donde el doctor Carlos Vélez en Estados Unidos es el director. Es una organización pues que ya tiene bastantes años capacitando en el ámbito financiero. El doctor Andrés Panasiuk es el director fundador también del Ministerio de Cultura Financiera. Y pues es un gran amigo que ha colaborado también con nosotros en el ministerio en la capacitación que hemos hecho, en algunas ocasiones también para la Iglesia Presbiteriana a través de Conexpo Educación Cristiana y a través de nuestro Pandiario también, estos seminarios que estamos trayendo para ayudar. Y hoy nos complace nuevamente tener al doctor Carlos Vélez con nosotros, a quien sin más preámbulos, pues le vamos a dejar el lugar. Él además de ser el director en Estados Unidos de Cultura Financiera, es autor de varios libros y también es el director de Compas Latino. Así que, doctor Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. En esta época en donde con esta cuestión de crisis financiera es cuando más trabajo tienen ustedes y que nos hayan hecho un espacio para poder enseñarnos y compartir a la Iglesia estos principios, pues para nosotros es una gran bendición. Gracias Clementina, es un privilegio para nosotros poder estar en esta maravillosa tarde con ustedes. Clementina, gracias por la invitación y queremos saludar a cada pastor, a cada líder, a cada miembro de las Iglesias Presbiterianas de México. Como muy bien mencionaron hace un momento atrás, mi nombre es Carlos Vélez y yo nací de nuevo, acepté al Señor como mi único y suficiente Salvador en una Iglesia Presbiteriana hace como 500 años atrás. Y de verdad que todas mis raíces teológicas, mis raíces de disciplina espiritual y de discipulado fueron desarrolladas en la Iglesia Presbiteriana. Es una Iglesia que amo profundamente y doy gracias a Dios por el ministerio a nivel mundial de la Iglesia Presbiteriana. Hoy tenemos delante de nosotros un reto bien grande porque no es hasta que la casa está en llamas que la gente se da cuenta que no hay agua, ¿verdad? Y la casa está en llamas. Si a lo que nos referimos es que toda crisis revela otras crisis. Y aunque esta crisis comenzó siendo una crisis de salud afectando el sistema respiratorio en el cuerpo humano, hoy nos hemos dado cuenta que el mundo entero está a un cheque de un salario de la bancarrota. que nuestras economías no son tan fuertes como pensábamos, que nuestras compañías o nuestras empresas, donde mucha de nuestra gente trabaja, no son tan sólidas como pensábamos que eran. Y el mundo no está colapsando por el COVID-19 realmente, sino que está colapsando financieramente. Y yo creo que el pueblo del Señor tiene que ser modelo y tiene que dar ejemplo de qué significa vivir la vida del reino aquí en la tierra. Y por eso celebro la iniciativa de la iglesia presbiteriana en invitar a sus líderes a capacitarse en esta área tan importante. Y yo quiero comenzar haciéndole esta pregunta. Si usted fuera conduciendo su auto, ¿verdad? En una carretera y en esa carretera hubiesen 2,350 letreros que dicen, cuidado, hay un precipicio. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente. ¿Cuántos letreros usted tendría que pasar antes de virar en la dirección contraria para no caer en el precipicio? Es posible que usted me diga, pues sí, al primero. El primer letrero yo mismo me regreso inmediatamente. Curiosamente, hay personas que a pesar de los 2,350 letreros van a caer en el precipicio. ¿Y por qué 2,350 letreros? Bueno, déjame explicarte eso. Si usted combina todos los pasajes bíblicos que hablan de paz, amor y salvación, no llegan a 1,200 pasajes bíblicos. Pero si usted combina todos los pasajes bíblicos que hablan de mayordomía bíblica y de cómo manejar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, usted se sorprendería en saber que son 2,350 versos. Lo que implica es que esto es un tema que se repite significativamente en la Escritura. Y escuche bien este principio. Lo que usted enseña es lo que se multiplica. Si usted no enseña estas cosas, jamás se van a multiplicar. Y yo sé que hay temor de algunos líderes en enseñar acerca del manejo del dinero porque podría dar la impresión de que estamos predicando una doctrina falsa o que lo que estamos interesados es en sacarle dinero a la gente. Pero la realidad es que si en la palabra de Dios hay tantos versos que nos hablan de esto, escuche, usted y yo hemos sido llamados a predicar todo el consejo de Dios y no simplemente lo que nos gusta. Así que en el día de hoy lo que yo voy a hacer es que te voy a dar una visión general de 5 cosas que nosotros podemos hacer para la libertad financiera. Y después te voy a hablar de 5 cosas que tú como líder puedes hacer para regar esto en tu congregación, en tu comunidad y ayudar a tus hermanos y hermanas a que vivan una vida saludable financieramente. La Organización Cultura Financiera comenzó hace más de 25 años atrás por nuestro hermano y amigo el doctor Andrés Panacio. Y su deseo era alfabetizar financieramente a nuestros países de América Latina. Porque escuche, tristemente, el dinero es algo con lo que tenemos que manejar diariamente y es en lo que menos nos educan. Y mucha gente aprende a administrar el dinero tristemente de la manera mala. ¿Y cuál es la manera mala? Bueno, pasando dolores de cabeza, yendo al precipicio, estando al punto de la bancarrota o simplemente viviendo una vida de miseria, no porque Dios no provea, sino porque no sabemos cómo administrar la provisión de Dios. Entonces, si ustedes me permiten, yo voy a compartir aquí un momento esta presentación que nos va a ayudar en este tema. ¿Cuáles son esos cinco principios para la libertad financiera? Pues mira, en un momento vamos a ver esos cinco principios. Pero yo quiero empezar diciendo de por qué es importante que nuestra gente experimente libertad financiera. Y la razón es que Dios anhela que su pueblo deje de vivir en esclavitud. Y escuche esto. El dinero es la única cosa que Jesús puso en la misma categoría que Dios. Yo no estoy diciendo que el dinero es Dios. Estoy diciendo que Jesús dijo que podría tener la misma influencia de Dios. Usted se preguntará, ¿y cuándo Jesús dijo eso? Bueno, cuando Jesús dijo nadie puede servir a dos señores. ¿Ve? El dinero Jesús elevó el dinero a la categoría de señor. Dijo porque va a apreciar a uno y a despreciar al otro. Lo que significa que Jesús sabe que en nuestro corazón y en nuestra condición pecaminosa, nuestra inclinación va a ser abrazar a lo que vemos y no a lo que no vemos. Y sobre todo, abrazar a lo que nos da satisfacción inmediata en vez de darnos libertad eterna. Por ende, la gente siempre va a tender en su capacidad natural a inclinarse más al dinero que a la búsqueda del proveedor de ese dinero que es nuestro Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en el dinero y no en el proveedor del dinero, nosotros nos convertimos en idólatras y todo idólatra es un esclavo. Déjame repetir eso por si estás tomando nota. Todo idólatra es un esclavo y cuando tú adoras la provisión más que al proveedor tú estás practicando idolatría. Y la manera en que manejamos el dinero, escuche esto, los problemas financieros no son problemas de dinero, son problemas espirituales y eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo quisiera comenzar hablándote de un estudio que hizo el doctor George Barna hace un par de años atrás con miles de creyentes aquí en Estados Unidos. Y los únicos tres requisitos para ser parte de este estudio era en primer lugar que para usted participar debía haber aceptado a Jesús como Salvador, en segundo lugar asistir por lo menos tres veces al mes a la iglesia y en tercer lugar vivir una vida bueno moralmente balanceada. Yo estoy seguro que la mayoría de las personas que nos están viendo en el día de hoy cumplirían con esos tres requisitos porque han aceptado al Señor Jesús como Salvador asisten por lo menos tres veces al mes a la iglesia y viven una vida moralmente balanceada. Ahora bien, usted pensaría que si esos son los requisitos los resultados de esta encuesta iban a ser impresionantemente maravillosos pero no fue así. Déjeme decirle un par de cosas que salió de esta encuesta. La primera de ellas es que el 65% de las personas encuestadas gastaban más de lo que ganaban. Usted se preguntará ¿será eso posible? Y usted sabe la respuesta. La respuesta es sí. Por eso es que la gente tiene tanta deuda de préstamos y tarjetas de crédito porque compran cosas que no necesitan con dinero que no tienen para impresionar gente que no le importa. Y por esa razón se pasan la vida aparentando y no viviendo en la provisión que tienen. Por ende gastan más de lo que ganan. El segundo resultado de esta encuesta es que el 35% de estas personas estaban al borde del divorcio porque no sé si usted sabe esto que es igual en todos los países de América Latina. La primera razón del divorcio en las 21 repúblicas latinoamericanas son problemas financieros. Esa es la primera razón de divorcio y es que la gente está dispuesta a vivir juntos hasta que las deudas los separen. Y entonces cuando viene el momento en que han vivido más allá de su ingreso y están endeudados hasta la coronilla entonces deciden que ya no son el uno para el otro. En tercer lugar esta encuesta demostró que de los divorciados el 70% dijo que la razón de divorcio fue razones financieras. ¿Ves con lo que le expliqué? Déjeme decirle el cuarto hallazgo. Solamente el 34% de todas esas personas que habían aceptado a Jesús como Salvador que vivían una vida moralmente balanceada y que iban a la iglesia por lo menos tres domingos al mes solo solo el 34% diezmaban. Oiga esto eso parece la historia de Alibaba y los 40 ladrones. Una cosa impresionante. El 40% del total daba menos del 3% de sus ingresos a la iglesia. Y yo quiero decirle algo que posiblemente le sorprenda pero dar lo que usted quiera dar no significa que usted está dando lo que Dios pide. Dar lo que usted quiera no implica que Dios está recibiendo lo que espera. Y de eso vamos a hablar más adelante. Y escuche esta parte que esta parte es espeluznante. 26% de la gente no daba absolutamente nada. Nada. Sencillamente iban a sentarse allí a disfrutar del espectáculo se levantaban y se iban sin ninguna responsabilidad. Ahora usted se preguntará pero don Carlos ¿por qué usted hace tanto énfasis en el dar? Gracias por la pregunta déjame explicarte. Porque la escritura es clara cuando dice que donde esté tu tesoro allí estará tu corazón. y si la gente no puede cumplir con algo tan sencillo como dar una porción de sus ingresos para la obra del Señor escucha sus corazones tampoco están allí. Y escuche tal vez usted no esté de acuerdo conmigo pero no pelee conmigo yo soy el cartero yo solamente entrego la correspondencia yo no escribí la carta la palabra de Dios la escribió el Señor y él dijo donde esté tu tesoro allí estará tu corazón. ¿Y cuál fue la conclusión de esta encuesta? Pues la muy triste conclusión dice que la gente cristiana se comporta financieramente exactamente igual que la gente no cristiana. ¿Usted sabe lo que significa eso verdad? Que posiblemente le entregaron el corazón pero no la billetera que posiblemente es un acto religioso pero que no hay un compromiso genuino con Dios y con su obra y yo sé que en este punto de esta charla usted está pensando que yo estoy juzgando a los hermanos o que estoy tal vez acusándolos bueno yo quiero decirle algo amado el que no da roba el que no da roba y usted dice pero don carlos de donde usted se saca eso bueno la escritura dice que un día el señor a través del profeta malaquías hablando con con los líderes religiosos le dijo ustedes me han robado y los líderes se asombraron y dijeron señor como te hemos robado y el señor contestó en sus diezmos y sus ofrendas escucha el antónimo de bueno es malo el antónimo de luz es obscuridad el antónimo de día es noche y el antónimo de generosidad es robar yo voy a detenerme aquí un momento en lo que tú procesas eso porque es importante que tú sepas que tú y yo hemos sido llamados a enseñar la palabra de Dios y lo que enseñemos eso es lo que se va a multiplicar las situaciones financieras son simplemente una demostración externa de nuestra condición espiritual interna es posible que en este encuentro por Zoom el día de hoy tengamos algún padre o alguna madre y si yo le preguntara a un padre o una madre si la fiebre es una enfermedad todos me responderían que no la fiebre no es una enfermedad la fiebre en un niño lo que dice que en alguna parte de su cuerpo hay una infección ¿verdad que sí? la fiebre nos deja saber que en alguna parte del cuerpo hay una infección escuche los problemas financieros son como la fiebre son simplemente un síntoma del problema pero el verdadero problema es espiritual y nadie mejor que la iglesia para poder atender esos problemas por eso me gozo y me deleito tanto en tenerte en este encuentro en esta reunión porque yo sé que juntos vamos a crecer en este proceso mira lo que dice Isaías 55 versos 8 y 9 porque mis pensamientos por cierto está hablando Dios porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dice Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos y a lo que la palabra se refiere en este pasaje es que tú no puedes utilizar criterios del mundo para administrar las cosas del reino déjame repetir eso tú no puedes utilizar principios del mundo para administrar las cosas del reino la gente del mundo administra el dinero a la manera del mundo pero la gente de dios administra el dinero a la manera de dios y escucha la manera de dios es más alta es mejor es suprema es soberana sobre la manera del hombre y yo sé lo que te va a decir la gente cuando tú empieces a enseñar esto te va a decir bueno así me enseñó mi papá y yo lo hago porque así fue que me enseñó mi papá y yo quiero decirte algo si tú eres una de esas personas ahora tú tienes un papá nuevo y escucha los perros viejos pueden aprender trucos nuevos cuando cuando y yo vayamos al cielo dar cuentas a dios nosotros no podemos decir que nos comportamos de cierta manera porque fue lo que aprendimos de papá porque hay una cosa que se llama el proceso de santificación donde el espíritu de dios nos guía a toda verdad para hacernos a la imagen de cristo y parte de hacernos a la imagen de cristo es poner a dios en su trono y no el dinero en el trono de dios la forma en la que dios quiere que manejemos el tiempo el talento el tesoro el testimonio y el templo y tomemos decisiones está basada en principios totalmente diferentes a la forma en la que el mundo toma decisiones dios tiene más experiencia más madurez y sabe un poquito más que tú y yo y lo más importante es que nos ama con amor eterno y las reglas que dios ha puesto en su palabra para administrar los bienes escucha son a prueba de crisis son a pruebas de COVID tal vez usted diga pero don Carlos nosotros nunca hemos pasado por una situación como esta en la historia y cuando la gente esa que escribió la Biblia la escribió no tenían COVID no es cierto no tenían COVID tenían algo un poquito peor que se llamaba el imperio romano usted ve con el COVID a usted le da fiebre le da tos y la mayoría de las personas escuche bien se recuperan del COVID pero en el imperio romano al usted ser creyente usted cargaba con usted una sentencia de muerte perdía todas sus posesiones y era utilizado para ser encendido en fuego en una estaca para alumbrar una carretera romana o era echado a los leones escuche eso es un poquito peor que el COVID y Dios trabaja con principios porque los principios no tienen edad no tienen cultura no tienen época los principios funcionan en todo tiempo y en todo momento ahora cuáles son esos cinco principios para la libertad financiera el primero de ellos es bien sencillo lleve cuentas de sus finanzas y si usted va a proverbios capítulo 27 verso 23 y 24 usted va a descubrir algo maravilloso en ese verso y yo no sé si todavía mi hermana clementina está aquí conmigo clementina tú estás aquí conmigo hija y aquí estoy aquí estoy una biblia cercana porque tú tienes una voz tan agradable que a mí me encantaría que los próximos cinco versos bíblicos tú me los pudieras leer verdad y si puedes ayudar proverbio 27 versos 23 al 24 que dice en cuanto lo tengas lo empiezas a leer sin problema sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones saldrá la grama aparecerá la hierba y se cegarán las hierbas de los montes los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo muchas gracias ahí estamos bien clementina fíjate como al principio de ese pasaje dice que lleves cuenta de tus ovejas porque en el tiempo del antiguo testamento la riqueza de una persona estaba basada en las cabezas de ganado de ovejas de carneros que tenía y escucha hay tres cosas que tú tienes que saber cuando llevas cuenta de tu finanza la primera es cuánto tú recibes hay gente que no sabe lo que gana nosotros tenemos que enseñarle a nuestra gente a que sepa cuánto es la provisión de Dios para sus vidas lo segundo que usted debe saber es cuánto usted debe usted debe saber a quién le debe usted debe saber a qué por ciento de interés lo debe y cuál es la manera más fácil de pagar esas deudas hay gente que no sabe ni lo que gana ni lo que debe y escuche la peor parte hay gente que no sabe lo que tiene o sea que usted debería comenzar llevando cuenta de sus finanzas escuche si usted trabajara en una empresa y usted fuera gerente de una empresa y el dueño de la empresa viniera y le dijera oye Carlos tú podrías entregarme el inventario de la tienda si yo le dijera al dueño de la empresa bueno jefe tiene que darme como seis meses para darle el inventario porque yo no sé lo que hay aquí oiga yo perdería el empleo inmediatamente porque el trabajo de todo gerente el trabajo de todo administrador el trabajo de todo mayordomo es saber cuánto entra cuánto se debe y cuánto hay y mucha gente no tiene libertad financiera porque compra con dinero que no tiene y se endeuda aún más porque no sabe lo que debe y compra cosas que no necesita porque cuando regresa de la tienda abre la gaveta y hay cinco de la misma cosa en la gaveta si si supiéramos cuánto realmente ganamos cuánto debemos y qué tenemos seríamos mucho más cautelosos en la manera de manejar nuestras finanzas así que si por algún lugar hay que empezar es haciendo un inventario conociendo cuánto ganamos cuánto debemos y cuánto tenemos el segundo principio para la libertad financiera es que usted y yo debemos planear nuestros gastos usted no simplemente puede salir a la calle y todo lo que se aparece en el frente suyo comprarlo usted debe planificar esos gastos Clementina proverbios 21 5 si no puedes leer ese pasaje sería excelente los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza todo el que se apresura alocadamente gente que sale corriendo a la tienda y porque ve algo en liquidación lo compra lo necesite o no lo necesite oiga de verdad que dios nos ama y están llenos de gracia y amor porque aún con nuestras fallas el sigue proveyendo nuestras vidas pero nos ha dado un mandato claro que en el diligente la casa del diligente hay abundancia pero en la casa del necio siempre hay pobreza porque despilfarra yo no estoy hablando de ser tacaño yo estoy hablando de planificar sus gastos de que usted se siente evalúe cuál es el mejor precio y usted vaya a la tienda escuche a comprar lo que fue a comprar usted no sabe cuánta gente sale al supermercado a comprar leche y regresan con pan galletas con queso con mantequilla con dulces regresa con todo menos con la leche porque simplemente van reaccionando a la vida y no se sientan a planificar sus gastos el tercer principio para la libertad financiera es ahorrar para el futuro ahorrar para el futuro y usted tal vez usted diga pero dios mío si yo casi no tengo para vivir cómo voy a ahorrar escúcheme bien esto la gente no ahorra no porque no tiene la gente no ahorra porque no tiene la disciplina de ahorrar podemos leer proverbios capítulo 6 versos 6 al 8 y mira que interesante la observación de Salomón en este pasaje vea vea la hormiga oh perezoso mira sus caminos y sé sabio la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento dice Salomón mira la hormiga hay otras versiones que dicen que en el tiempo del verano recoge para el tiempo del invierno yo creo que usted mira la pantalla ahora donde está mi rostro me mire un segundito ahora usted ve todos estos pelitos blancos que están aquí algunos de ustedes tienen esos pelitos blancos también verdad que sí eso es lo que se llama el invierno es como la nieve eso es lo que se llama el invierno escuche va a llegar un día en que usted no va a poder trabajar como lo hacía cuando era joven y usted necesita prepararse para ese momento ahorramos para el futuro porque cuando administramos bien los recursos que Dios nos ha dado nos dan para hoy y nos dan para ahorrar para el mañana hace unos años atrás yo tuve el gerente de una tienda de teléfonos celulares que me llamó por teléfono a pedirme asesoría financiera y me dijo que pasara por su tienda para poder hablar con él y yo sacamos una cita y yo fui a hablar con él y estuve con él un par de horas y observé algo él me estuvo diciendo que el dinero de su para vivir pero en esas dos o tres horas que estuve con él allí observé que en ese periodo de tiempo él se levantó de su escritorio fue una máquina de sodas de coca cola y se compró en un periodo de tres horas se compró tres coca colas se tomaba prácticamente una cada hora o cada hora y media cuando nos sentamos a sacar números yo le dije cuánto tú pagas por una coca cola y me dijo un dólar cincuenta centavos y yo le dije y cuántas coca colas tú te tomas en un día y me dijo bueno don carlos yo me tomo como de siete a diez coca colas y dije bueno además de que tus riñones van a explotar tú estás gastando quince dólares diarios en coca cola ahora quince dólares por veinte días escucha él trabajaba veintiséis días del mes pero solamente quince dólares por veinte días son trescientos dólares que gastas en coca cola sin contar las enfermedades del riñón que te van a dar escucha este hombre pudo haber tenido trescientos dólares más en su bolsillo si ajustaba su vida en una pequeña área y en ocasiones nosotros decimos si yo le dije a ese mismo hombre ahorra trescientos dólares al mes me diría imposible eso no se puede hacer pero escucha en muchas ocasiones escucha Dios ha provisto ya el dinero para el ahorro pero por no saber manejar nuestras finanzas y estar esclavizado financieramente no podemos ver dónde está y no podemos ser como la hormiga que en el tiempo de la ciega recoge para el tiempo donde no habrá así que en primer lugar usted lleve cuenta de sus finanzas y ahí hablamos de usted saber lo que debe lo que gana lo que debe y lo que tiene número dos planee sus gastos porque en la casa del necio todo se despilfarra número tres ahorre para el futuro porque va a llegar un momento que usted no va a poder hacer lo que hace hoy y el principio número cuatro para la libertad financiera es darle a Dios lo que le corresponde a Dios ahora hay gente que me dice pastor yo he escuchado esa cosa del diezmo pero tengo una pregunta don Carlos se diezma del neto o se diezma del bruto oye y mi respuesta siempre ha sido la misma no del neto bruto usted da a Dios de todo lo que recibe y muchas veces lo que usted recibe en su cheque o en su salario no es todo lo que usted recibe porque en muchas ocasiones su compañía o su empresa o su trabajo le remueven los impuestos ahora la parte importante aquí es que nosotros debemos enseñarle a nuestra gente al pueblo de Dios que Dios no está buscando dadores compulsivos está buscando dadores porcentuales por eso es el concepto del diezmo porque Dios no está buscando dadores compulsivos está buscando dadores porcentuales para que como prospere su alma prospere su generosidad también yo sé que hay mucha gente que tiene conflicto con esta idea del diezmo y a mí me encantaría en una futura ocasión poder dedicar solamente una enseñanza a ese tema escuche la parte importante aquí el diezmo no es lo que a mí más me preocupa es más el diezmo es lo más fácil porque el diezmo está establecido como el diez por ciento y punto la parte que a mí más me asusta es la ofrenda no es el diezmo es la ofrenda ¿sabe por qué? porque la escritura dice que la ofrenda es algo que damos porque lo decidimos en el corazón cada cual dé de acuerdo a como decidió en su corazón lo que significa ese verso en otras palabras es lo siguiente mi ofrenda es el regalo correspondiente a mi relación con Dios eso es fuerte y eso nos debería hacer reflexionar por eso cuando Jesús fue confrontado con este asunto del diezmo mira lo que dijo Jesús en Mateo capítulo veintitrés verso veintitrés Clementina hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello Jesús dice ustedes diezman de todas estas cosas pero se les ha olvidado tener un carácter generoso y un carácter generoso no tiene que ver exclusivamente con dinero tiene que ver con extender misericordia con compartir la palabra de verdad con los que lo necesitan con ver a la gente como Dios la ve y Jesús dice tú tienes que hacer esto sin dejar de hacer lo otro entonces hay que darle a Dios lo que le corresponde a Dios ahora déjame decirte el último de los cinco principios para la libertad financiera y es que disfruta lo que tienes disfrute lo que tiene a veces nos afanamos todo el tiempo deseando lo que no tenemos y no disfrutamos lo que tenemos déjame contarte algo que me pasó hace unos años atrás tengo una hija que tiene hoy 24 años y cuando mi hija de 24 años tenía dos años ella era extremadamente hiperactiva oye yo creía que era un frijol mexicano aquella muchacha no se detenía eso era brincando todo el día todo el tiempo todo el tiempo yo decía que era de energía solar porque aún cuando se iba la electricidad ella seguía funcionando oye aquella muchacha era tremenda y un día viendo la televisión con ella apareció un anuncio de un juguete que se llamaba hace 22 años atrás la silla musical y la silla musical era una silla plástica que el niño se sentaba y tú básicamente lo encerrabas en la silla y tenía muchos botones y tenía sonidos y la publicidad decía para horas de larga diversión y yo dije esto mismo es esto es lo que yo necesito para que esta hija mía se tranquilice y me deje vivir oiga y fui a la juguetería y fui a ver la silla musical esa oiga y la silla musical costaba más de 50 dólares pero pero yo pensé en la depresión que estaba a punto de caer y dije olvídate vamos a comprar la silla musical oiga y compré la silla musical y es cierto mi hija tuvo largas horas de diversión con la caja de la silla musical mi hija nunca se sentó en la silla musical estuvo por horas jugando con la caja de cartón en la que vino la silla musical eso me enseñó una gran lección en mi vida y es que los momentos de más disfrute no requieren dinero y usted tiene tantas cosas en su hogar y la gente de su iglesia tienen tantas cosas en su hogar que no utilizan añoran tener lo que no tienen e ignoran lo que tienen por eso las palabras de eclesiastes capítulo 6 verso 9 son tan importantes más vale vista de ojos que deseo que pasa y también esto es vanidad y aflicción de espíritu más vale lo que ve el ojo que lo que pasa porque lo que pasa eso también es vanidad y amados a veces nosotros perdemos el tiempo pero digo perdemos el tiempo tratando de acumular más cosas y malgastando el dinero y los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos por una satisfacción momentánea en vez de invertirlo en las cosas eternas Jesús es nuestro guía Jesús es nuestro Señor Jesús es el soberano de nuestro ser y él nos ha dado principios específicos escuche bien a prueba de COVID a prueba de crisis a prueba de inflación para que él pueda ser honrado en toda la tierra con un pueblo que lo pone a él en el trono y entiende que el dinero es un instrumento y no un fin que el fin solamente es amarlo a él y servir en su reino gracias por esta maravillosa oportunidad que Dios les bendiga y les guarde estamos listos para escuchar algunas preguntas Clementina muchas gracias estimado Carlos gracias a ti vamos a esperar si alguien en la sala quiere o desea plantear una pregunta o hermana Clementina hermana Clementina yo creo que en lo que ajustamos alguna pregunta si la tenemos de parte de los hermanos que han participado le damos la oportunidad para que usted nos hable un poquito acerca del pan diario y como ha sido de bendición para mucha gente en México y en muchas partes del mundo entonces hermana Clementina tiene la tiene la palabra para compartir con nosotros este ministerio tan importante del pan diario muchas gracias pastor así es hermanos anímense a preguntar ahorita que tenemos aquí al doctor carlos vélez también que nos puede ayudar en estas enseñanzas mientras tanto nosotros queremos compartir con ustedes para todas las iglesias y pastores también algunos estudios sobre finanzas en ocasiones como estábamos escuchando al principio es difícil saber cómo vamos a enseñar de dinero en la iglesia no y la mayor parte de las iglesias a veces tienen también este tipo de problemas con la gente que no quiere diezmar ofrendar estamos ofreciendo como nuestro pan diario también algunos recursos y herramientas que ustedes pueden empezar a implementar ya en sus iglesias hay dos estudios dos guías de estudio uno que se llama tu dinero es importante el otro es el estudio acerca de cómo el señor es nuestro pastor y proveedor y la otra es un estudio sobre las parábolas de Jesús sobre el dinero ministerios nuestro pan diario es el primer ministerio a nivel mundial que pudo sacar un curso de teología escrito en forma de devocional y a través de 56 países se traduce también a más de 83 idiomas incluyendo el árabe y el chino todo esto también nos ayuda a poder sacar estos estudios que son 100% bíblicos y cristo céntricos y que nosotros ponemos al alcance de todos ustedes también a un precio muy muy accesible y hoy para nuestros hermanos que han estado aquí con nosotros pues tenemos también una oferta importante para todos ustedes esta imagen que están viendo aquí que incluye estas tres guías de estudio hay una agenda 2021 ya porque las tenemos también incluidas en este paquete un planificador anual del 2021 y un diario de oración porque también sería importante que nosotros pudiéramos ir anotando así como nos dio el consejo el doctor Carlos Vélez cuáles son nuestras finanzas y poniendo en oración estos recursos y pidiéndole a Dios sabiduría para saber administrarlos entonces queremos dejarles nuestros teléfonos que están allí en la pantalla nuestro correo electrónico también para que nos contacten y por supuesto la página del ministerio que es www.nuestropandiario.org donde ustedes también van a poder encontrar algunos estudios que hablan acerca del uso del dinero algunos temas sobre finanzas que también están allí y los devocionales que tenemos que nos gustaría que ustedes pudieran utilizar igual para compartir en su iglesia en este tiempo tenemos otros recursos como videos hay audios hay podcast de este tipo de estudios que ustedes pueden utilizar de una manera gratuita y están disponibles para todas las iglesias entonces si ustedes además de esto se animan con este paquete que nosotros les estamos ofreciendo pues para hombres pero también tenemos para mujeres este otro que tiene una agenda y un diario de oración exclusivo para mujeres y pues no sé si ya tenemos aquí las otras preguntas para poder estar compartiendo pastor Edwin bueno gracias hermana Clementina gracias por el ofrecimiento la oferta verdad gracias y ya nos estamos preparando para el 2021 esperamos Dios nos permita llegar verdad primero Dios muy bien eso y pues muchas gracias gracias por este ministerio del pan diario que ha sido de gran bendición también para la vida de la iglesia y pastor Edwin si hay alguna pregunta por parte de nuestros hermanos que han participado así es tenemos algunas preguntas en los comentarios en facebook voy a plantear la primera dice ¿de qué forma podemos apoyar o capacitar a los hermanos que no diezman? eso es una excelente pregunta y hay cuatro maneras de hacer eso la primera de ellas es que la enseñanza sobre el manejo del dinero del punto de vista del reino de Dios tiene que salir del púlpito de la iglesia nosotros debemos predicar de este tema no en la búsqueda de que la gente dé sino en la búsqueda de que la gente obedezca nosotros no estamos en una campaña de recaudación de fondos nosotros estamos siendo instrumentos de Dios para formar el corazón de la gente por ende lo que estamos buscando es que la gente sea obediente al mandato de Dios y no recaudar una cantidad de dinero específica ese es el primer lugar lo segundo es que la escritura tiene que ser estudiada por esos estudios como lo que la hermana Clementina nos compartió hace un momento y si usted va a nuestra página de cultura la voy a escribir aquí en el chat cultura financiera .org usted va a encontrar allí centenares de artículos y estudios videos que usted puede utilizar para un grupo pequeño en su familia usted pueda enseñar a otros a hacerlo la tercera forma es una forma bastante sencilla bueno sencilla para los que lo hacen pero bien complicada para los que no lo hacen es la siguiente y es que usted nunca debe enseñar lo que usted no practica usted nunca debe enseñar lo que usted no practica usted no tiene idea viajando por el continente cuántas decenas y centenares de iglesias yo he estado donde el pastor le pide a los miembros que diezmen pero ellos no diezman entonces usted nunca debe enseñar algo que no practica si usted quiere que la gente lo haga usted debe modelarlo porque el liderazgo no es auditivo el liderazgo es visual la gente sigue lo que ve no lo que oye así que en primer lugar tiene que venir del púlpito en segundo lugar hay recursos para estudios de grupos pequeños donde se pueden evaluar estos temas en tercer lugar usted debe vivirlo y en cuarto lugar y este para mí es importante su familia debe modelarlo porque aquí el asunto no es exclusivamente el diezmo aquí el asunto es que cada creyente debe tener un corazón generoso y un corazón generoso no es el que separa el 10% y lo echa en el plato de la ofrenda eso los religiosos también lo hacen lo leímos en Mateo hace un momento atrás Jesús dijo al que te pida dale ¿verdad? es ir más allá y yo creo que con esas cuatro cosas podemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas a tener una nueva perspectiva sobre el dar ¿habrá alguna otra pregunta hermano Edwin? así es tenemos otra pregunta que está planteada de la siguiente forma los hermanos que no tienen un sueldo fijo ¿cómo recomienda calcular sus diezmos y ofrendas? claro que sí eso parece complicado pero no lo es usted determina cuánto gana y lo multiplica por punto cero uno ya está o usted escribe en un papel mire lo voy a hacer en el ejemplo aquí porque a veces la gente le encanta complicarse la vida cuando es para dar pero no para recibir ¿verdad? vamos a suponer que usted gana mil dólares ¿verdad que sí? usted lo que hace es que mueve el punto un espacio y se convierte en cien dólares ahí está el asunto ya está usted mueve el punto un lugar para la izquierda eso es todo la ofrenda ya conversamos de qué es lo que usted decide en su corazón pero el diezmo usted simplemente escribe lo que usted se ganó y mueve el punto hacia la izquierda en una sola vez ¿verdad? un solo dígito y usted va a saber cuál es el 10% y yo creo que esa es la manera más sencilla de sacarla que usted cree don Adolfo yo le digo esto no hay que ir al seminario para sacarlo amado seguro para que nos complicamos oiga nos complicamos nos ahogamos en el vaso de agua ¿habrá alguna pregunta Edwin? así es hay otra más dice por aquí ¿no diezmar es pecado? si es así ¿cree que debe aplicar una especie se debe aplicar alguna especie de disciplina a un creyente que no diezma regularmente? ¡uh! eso no sonó presbiteriano ¿sabe? eso sonó de otra denominación pero no presbiteriano oiga esto amado no diezmar no es pecado eso es importante no hay ningún sitio en la Biblia que lo diga lo que pasa es que usted no va a disfrutar de todo lo que Dios tiene para usted no porque no diezma sino porque no obedece la obediencia es la llave de la bendición yo no estoy hablando de dinero estoy hablando de la vida espiritual completa ¿verdad? mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también que tuvo también Cristo Jesús el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se humilló se entregó siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo el ser exaltado es la consecuencia de estar absolutamente en obediencia a Dios usted no recibe la bendición no porque no diezma sino porque no obedece el problema no es el dinero es la condición del corazón pero yo no puedo decirle a nadie que no diezmar es pecado porque la Biblia no lo dice lo que pasa es que el problema no es el diezmo es el corazón de la persona es el endurecimiento a cumplir la voluntad de Dios por ende la segunda pregunta yo te voy a decir sí y no y que sí y no y esto es un consejo pastoral yo he sido pastor por treinta años Dios me ha dado el privilegio junto a mi esposa de plantar trece iglesias en diferentes partes de Puerto Rico y en Estados Unidos escucha esto la segunda pregunta fue si deberíamos poner en disciplina a una persona que no diezma y esto es lo que yo te voy a decir yo no creo que tú resuelves ignorancia con disciplina sino con educación eso es mi opinión eso es lo primero lo segundo es que si la persona es miembro de la iglesia y no diezma es posible que sea por falta de entendimiento donde yo no aplico ningún tipo de misericordia es con los líderes de la iglesia un líder de la iglesia número uno debe ser miembro de la iglesia y un miembro de la iglesia es una persona que está comprometida con la visión los valores y la misión de esa organización por ende en mi caso personal yo nunca nombré a una persona en una posición de liderazgo si no había evidencia de que su tesoro estaba allí porque si su tesoro no está allí su corazón tampoco lo está Edwin tenemos alguna otra pregunta así es hay una aquí en la sala de Zoom dice ¿cuál sería una forma correcta de generar un ingreso estable para los pastores sin necesidad de perjudicar a los hermanos esto en el contexto de que muchos hermanos se han quedado sin empleo y muchas personas no han ofrendado en sus iglesias ok esa pregunta parece sencilla pero un poco compleja tú puedes leerme el principio de la pregunta porque hay una palabra que quiero aclarar primero dice así ¿cuál sería una forma correcta de generar un ingreso estable para los pastores sin necesidad de perjudicar a los hermanos? ahí estamos ahí estamos mira vamos a hablarle a los pastores primero pastores el ingreso que usted recibe por servir en la obra de Dios no es un predicamento para los miembros de la iglesia la escritura dice que el que predique el evangelio que viva del evangelio eso es lo que la escritura dice que el obrero es digno de su salario ahora es posible que esta pregunta específicamente esté relacionada a que los ingresos hayan bajado por la pérdida de empleo de miembros de la iglesia que acostumbraban diezmar y ya no lo pueden hacer porque no tienen ingreso y eso afecta impacta el presupuesto de la iglesia y por ende va a impactar el salario pastoral esto es lo que el apóstol Pablo hacía el apóstol Pablo hacía tres cosas para sostener su ministerio la primera Pablo recibía una ofrenda de la iglesia en Jerusalén porque la iglesia en Jerusalén era la que le enviaba segundo lugar Pablo tenía gente que lo apoyaba financieramente en su ministerio ejemplo de eso es el libro de Filipenses al final en el capítulo cuatro Pablo dice yo sé vivir humildemente sé vivir en abundancia en todo y por todo ha sido probado y antes de eso dice que bueno que se acordaron Pablo estaba recibiendo a través de Pafrodito la ofrenda que los Filipenses le habían enviado así que en primer lugar Pablo recibió una ofrenda de la iglesia que lo envió Pablo recibía una ofrenda de gente que sostenía su ministerio y en tercer lugar Pablo hacía tiendas ¿cómo se llama eso en México Adolfo? casetas casetas tiendas de campaña tiendas de campaña el objetivo era y esas tiendas él se las vendía a los mercaderes para que montaran su negocio en el mercado ¿verdad? del pueblo lo que significa es que Pablo recibía de la iglesia local un ingreso recibía de gente que lo apoyaba ingreso y recibía de su trabajo personal recibía ingreso ¿verdad? vamos si seguimos ese modelo bíblico y escuche Pablo no fue el único ¿verdad? porque mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo lo que viste y oíste de mí haz eso ¿verdad? lo que viste y oíste de mí haz eso posiblemente Timoteo tenía el mismo modelo ¿verdad? lo que llamamos la mesa de las tres patas ¿verdad? la iglesia le daba para sostener había gente que creía en su ministerio y apoyaba y Pablo tenía su negocio propio su empresa su empresa de la cual también recibía entonces yo creo que lo que si lo que estamos buscando es eso no sería una mala idea yo creo que Pablo es un buen modelo a seguir ¿verdad? él dijo algo así como imíteme a mí como yo imito a Cristo y yo creo que ahí hay un modelo que a lo mejor podemos perseguir ¿verdad? Edwin ¿tenemos alguna otra pregunta? si esta otra pregunta más bien es si está dirigida hacia el tema de las primicias si están vigentes las primicias ¿cómo se deben calcular y a quién deben dirigirse? bueno este esa pregunta me va a tomar a mí un seminario entero contestarla déjame darte dos o tres puntos nada más y si tenemos la oportunidad en el futuro trabajamos con eso es importante que tú sepas que hay un solo lugar asignado para enviar el dinero que Dios ha pedido a su pueblo y esa es lo que consideraríamos hoy la iglesia local ese es el lugar ¿verdad? yo sé que hay gente que dice no pero del diezmo yo doy parte a la iglesia y doy parte a otro ministerio escuche esto usted haga lo que usted quiera con el 90 pero usted no puede tocar el 10 eso no es suyo eso no es suyo usted no lo puede tocar porque no es suyo si yo voy a su casa yo no voy a abrir su nevera ¿sabe por qué? porque no es mía si yo voy a su casa yo me voy a sentar en la silla que usted me permita sentarme porque no es mi casa es la suya usted no toma decisiones sobre lo que no es suyo y esa esa primera esa primera parte que la llamamos el diezmo que no es el 10% que sobra que es el primer 10% ¿verdad? eso no es suyo mira como Jesús dice dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios no es tuyo así que si tú estás inventando de que tú estás a ti nadie te mandó a tocar eso eso no es tuyo vamos a empezar por ahí lo segundo es lo siguiente deben ser dados a la iglesia local la iglesia local debe tener en orden su administración para satisfacer las necesidades de la obra y de la obra fuera de las cuatro paredes de la iglesia en tercer lugar la ofrenda ya hablamos de que es lo que usted decide en su corazón eso no me lo inventé yo eso lo dice la escritura y que debe usted debe examinar ¿verdad? el problema está con esto Edwin es que la gente no vive con una cosa que se llama margen ese es otro tema también Clementina que podemos hablar un día el margen el margen es que yo no tengo que gastar todo lo que recibo hay gente que piensa que si hay que vivir que si usted recibe 100 dólares tiene que gastarlo 100 dólares no, no, no usted tiene que vivir con un margen ¿qué significa eso? mire en la mayoría de los planes de controles de gasto una familia saludable financieramente vive con el 60 al 75% de sus ingresos porque el 10 le pertenece al señor y el otro 15 es lo que se llama dinero discrecional ahora si usted se gana 100 dólares y gasta 340 al mes pues mire usted no tiene problemas financieros usted lo que está es este bueno no lo voy a decir pero vamos a dejarlo ahí porque esto se va a convertir en un culto de ayuno y oración y no queremos eso seguro Edwin hay alguna otra pregunta hay muchas preguntas hay muchas preguntas pero quisiera dirigir esta última por cuestión de tiempo si una más y ya y es si el diezmo entiendo que la persona que plantea la pregunta da por sentado que el diezmo es exclusivamente para el sostenimiento del pastor entonces se hace la pregunta si se debe dirigir el diezmo para construcción o para otras actividades o trabajos de la iglesia no la biblia no dice no dice que el diezmo es exclusivamente para pagar el salario del pastor en el en el en el tipo de gobierno de la iglesia presbiteriana pastor Adolfo usted me corrige si estoy equivocado ustedes tienen tienen un consistorio en las iglesias si verdad que si hay unos ancianos y ese cuerpo gobernante es responsable no solamente ante la iglesia sino ante el gobierno porque la iglesia presbiteriana es una entidad legal en todos los países que yo conozca verdad tiene que dar cuenta a los miembros al pastor y al gobierno del manejo responsable de las finanzas y el diezmo va dirigido a la casa de Dios verdad a la iglesia local parte del gasto de la iglesia local obviamente es el salario pastoral pero el diezmo no es para el bolsillo del pastor dentro del 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 sistema de gobierno de la iglesia presbiteriana funciona de esa manera el mejor ejemplo que podemos ver es en el libro de los hechos cuando la gente comenzó a vender sus propiedades y sus cosas usted se acuerda de ese famoso matrimonio que vendió aquella propiedad y que no entregó todo el dinero se acuerdan se acuerdan la solución que Dios encontró para ellos ellos pasaron de ser agentes de bienes raíces a ser directores funerales porque los dos cayeron muertos instantáneamente ese día pero fíjese que en ese pasaje perdone yo no me estoy burlando pero es que es impresionante como la Biblia si Dios manejara las cosas hoy como las manejaba en ese tiempo la iglesia serían como 30 personas nada más oiga esto lo que se lo que se deja ver en esos pasajes es que todo lo que la gente daba lo entregaba a los apóstoles que en este momento era la iglesia de Jerusalén que en ese momento era la iglesia local no había iglesia en más ningún otro sitio ese modelo es el que ha seguido la iglesia presbiteriana ese es el modelo que sigue la iglesia metodista la iglesia bautista la mayoría de las iglesias denominacionales y quiero ser cauteloso con esto siguen un modelo donde hay un cuerpo de ancianos de presbíteros como se les llama el consistorio yo fui parte cuando fui pastor presbiteriano era parte del consistorio y la gente entregaba sus diezmos y ofrendas a la iglesia y este cuerpo era responsable de dar cuentas a la congregación al pastor y a las entidades gubernamentales yo creo que la gente ajá dígame pastor si hermano Carlos ahí tiene que ver la parte administrativa la iglesia presbiteriana se ha caracterizado por administrar los recursos exactamente desde la iglesia local hasta los cuerpos eclesiásticos ascendentes hay una administración el pastor y el pastor y una de las prácticas en la iglesia presbiteriana es que el pastor no administra los recursos económicos eso no es saludable el pastor sí es saludable el pastor es el recibe recibe un honorario claro no administra los recursos inclusive pastor sí y uno de los sí le escucho y una de las recomendaciones que hemos hecho siempre es que la familia del pastor nunca se involucre en la administración de los recursos de la iglesia para no tener problemas eso es lo que se llama integridad eso es lo que se llama integridad y escuche esto llegamos al punto y Edwin estoy terminando lo veo un poquito ansioso Edwin relájate que estoy terminando inclusive cada iglesia aporta al fondo nacional correcto pastor sí es correcto y los miembros de la iglesia canalizan esa aportación a través de la iglesia local no lo mandan directamente a la iglesia nacional la iglesia local tiene una tarea indescriptible de modelar la mayordomía bíblica y yo creo que eventos como este pastor hermano Enoch Edwin Adolfo Clementina y todos los que nos están viendo eventos como este nos ayudan a clarificar el orden las expectativas y poder honrar a Dios en todo lo que hacemos muchísimas gracias y que Dios les bendiga gracias hermano muchas gracias bien ya pero alguien aquí ha insistido en una pregunta no sé si podamos plantearla claro que sí ha insistido esa persona que plantea la pregunta dice que la iglesia en la que regularmente diezma es una iglesia con solvencia pregunta si puede depositar sus diezmos en otra iglesia que esa persona ve que es de escasos recursos eso eso sería solamente posible si esa persona se va a la iglesia de escasos recursos ok sí gracias sí ok bueno yo creo que ya no hay otra pregunta que la verdad si